Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, quería hacer este vídeo para enseñaros algunas de las novedades que hemos ido lanzando esta semana en Coducer. A principios de semana, o si avanzamos en Twitter, algunas de las cosillas que íbamos a lanzar. Os decíamos que íbamos a lanzar ya las rutas en los mapas, que íbamos a permitir guardar en formato imagen lo que viésemos en pantalla y que íbamos a poder guardar cosas en la memoria externa de la aplicación, o sea, en el dispositivo, para luego poder acceder desde todas las aplicaciones o poder ir desde la galería, ese tipo de cosas. Aparte de esto, hemos hecho algunas cosillas más. Entonces, en este vídeo os voy a enseñar algunas de ellas. No todas, porque hay cosas que son mejoras que ahora os comentaré, pero quería grabar en este vídeo un ejemplo. Voy a hacer una pequeña aplicacióncita con un generador de códigos QR. No un lector, que ya sabéis que se puede hacer, sino ahora vamos a ver cómo podríamos generar códigos QR desde la aplicación y permitirle al usuario guardarlo en su teléfono, para luego utilizarlo como sea, para sistemas de fidelización, para lo que se nos ocurra. Entonces, de las cosas nuevas, aparte de lo que os decía, hemos hecho una mejora y es que la función Open, que es para abrir una base de datos, la función Open anteriormente no bloqueaba la secuencia de funciones. Si teníais tres funciones, hacíais la Open y inmediatamente pasaba a la función siguiente. Entonces, si tardaba más de lo normal en abrirse la base de datos, pasaba a la siguiente función. Entonces, si teníais que mostrar el contenido de una lista, a lo mejor se mostraba antes de la lista, pues bueno, hemos hecho que bloquee ya. Entonces, esto es sobre todo útil cuando hacéis colecciones online. Si estáis intentando descargar un JSON y este JSON tarda igual 4 segundos, 5, porque la conexión es lenta, se va a bloquear la función Open, de forma que no pasará a la siguiente función hasta que no haya descargado el archivo y haya abierto la base de datos. Esta es una de las primeras mejoras. Filtros también, no lo dijimos a principios de la semana. Empezamos a anunciar la semana pasada que los filtros en las bases de datos de Firebase ya iban a empezar a funcionar. Pero hemos visto que no estaban realmente completados. Así que durante esta semana los hemos completado. Ya podéis utilizar filtros en las bases de datos de Firebase. Los filtros, tengo que decirlo, si miráis la documentación de Firebase, son filtros, o sea, no tenemos tanta variedad de filtros como en las bases de datos JSON, pero porque el propio Firebase no lo permite. Podéis hacer filtros de mayor que, menor que, igual, ciertas cosas. Más adelante añadiremos una segunda capa de filtros que ya serán dentro de la aplicación, pero ahora mismo los que se utilizan son los mismos que ofrece Firebase. Eso, como al final es un filtro, no lo vamos a ver hoy porque ya sabéis cómo funcionan, seguramente. Así que no vamos a verlo en el ejemplo. Voy a pasar ya al ejemplo y durante el ejemplo os diré alguna cosilla más que hemos añadido. Pero me voy a hacer simplemente esta aplicacióncita que tenga un campo de texto donde el usuario pueda escribir algo y con lo que escriba voy a generar un QR que luego se va a poder guardar en el móvil. Parto ya con el body principal, con el grupo, y aquí tengo el código, el input, le voy a decir que sea texto plano, formato plano, podría hacer números, podría hacer lo que quisiera, pero bueno, que coja formato plano. Y lo que voy a hacer, al final lo que voy a hacer es convertirlo, para generar los códigos QR, Google tiene la API de Google Charts que nos permite generar un QR. Con esta URL y con estos parámetros vamos a poder generar una URL. Por ejemplo, yo tengo este ejemplo de aquí, cojo la misma URL que nos decía, el parámetro cht igual a QR indica que queremos sacar un QR. Esta misma API sirve para hacer gráficas y un montón de cosas. El chs le decimos el tamaño al que lo queremos, por ejemplo 320x320 y chl aquí viene el código. Entonces nosotros aquí, esto es lo que voy a intentar sustituir con lo que escribe el usuario. Pero bueno, como es una URL, además, no sé, los que no conozcáis, en una URL no podéis poner espacios ni símbolos especiales. A veces habréis visto que hay URLs que tienen aquí símbolos de porcentaje y cosas así. Eso es lo que se llama en el mundo de la programación o el mundo web, el URL encoding. Lo que hace es sustituir los caracteres especiales para que no se rompa la URL. Entonces vamos a ver cómo podríamos generar esta URL desde Coduce. Entonces, lo que voy a hacer, además de generar el QR, voy a mostrar la URL generada para que veáis lo que estoy generando. Entonces, lo que voy a tener aquí es la property URL y aquí, en esta property, lo que voy a almacenar es la URL completa. Entonces, yo lo que voy a hacer cuando el usuario escriba, me está sincronizando con la property.code, el código que escriba el usuario, y lo que voy a hacer es en el evento onChains, voy a generar esa property.url. Entonces, como ya sabéis, cojo la acción set. Esto no tiene mucho misterio, la verdad. Pongo property.url y aquí, como valor, aquí es donde voy a generar algo parecido a esto. Me cojo la primera parte, hasta el CHL igual. La pego aquí. Y aquí, entre paréntesis, es donde pondría lo que ha escrito el usuario, ¿verdad? Para que lo sustituya por eso. Sería el property.code. Pero, ¿qué pasa? Esto, si el usuario pone espacios o pone simbolos especiales, me los va a pegar aquí también. Entonces, yo eso no lo quiero. Entonces, otra novedad que hemos añadido esta semana es que en las properties, hasta ahora normalmente poníais property, punto y el nombre de la property, ahora vais a poder poner modificadores. Ya lanzamos en su día algunos modificadores, pero hemos añadido este, que es el url encode. Si lo ponéis así, os va a transformar, suponiendo que ahí hay una cadena de texto, os la va a transformar en lo que os decía, el url encoding, para quitar los espacios y los símbolos especiales y todo esto. Hay otros códigos que también hemos lanzado, que es md5, por ejemplo, esto lo que hace es encriptar. Si es una cadena de texto, os la encripta en tecnología md5. También lo podéis utilizar para generar ideas y cosas así. Vale, pero bueno, dejamos url en code. De esta forma, aquí lo guardarán en la property.url y lo veréis aquí abajo. Aparte, ahora le voy a hacer un botón que se ha de generar código y al generar código nos va a ir a otra vista y en esa vista vamos a mostrar simplemente esa url en una vista web. Así que, bueno, voy a hacer esto más pequeño y aquí me voy a poner un botón, bueno, voy a replicar este mismo y así, botón generate, por ejemplo. Vale, y aquí pongo generar código. Quito el source que no me hace falta aquí, el margen lo dejo, pongo un padding para darle así forma de botón. Podríamos poner 12, lo alineo al centro. Bueno, estas cosas ya las conocéis todas pero bueno, las voy explicando también según las voy haciendo porque así los que estáis empezando también os sirve un poquito. Por ejemplo, el primary dark y la letra color en blanco. Bueno, esto no debería preocuparme mucho en este ejemplo, la verdad. Pero, bueno, vale, entonces esto me va a ir a la vista del generador de código, o sea, del código. Entonces me creo otra vista y le puedo llamar code. Vale, me genero la vista code. Entonces cuando cliquen en este botón tengo el evento un clic y simplemente me voy a ir a la vista code. Y ahí voy a mostrar el código QR. aquí bueno, pongo código QR de título utilizo el mainwrapper mismo y aquí el contenido simplemente bueno, lo voy a meter dentro de un grupo porque también voy a hacer el botón de grabar. Así que me creo un grupo body QR por ejemplo lo que sea altura wrap el width 100% bien le pongo un padding 24 para que no se quede todo pegado a la pantalla esto es siempre muy importante y ahora contenido le voy a meter aquí una página web y le voy a llamar QR code por ejemplo bueno el body este lo voy a poner vlin arriba porque aunque aquí en el visor sale arriba en verdad en el móvil sale en el medio nos tenemos que poner de acuerdo todavía y aquí en url le voy a poner el property.url ok y así le estoy diciendo que coja la url de esa property y vale esto me va a generar el código me lo va a mostrar altura fill y width fill no aquí le tendría que dar un ancho de bueno podría darle en puntos o 300 voy a hacer la cuadrada las páginas web conviene que le deis el tamaño o es 100% o fill o se lo dais vosotros el tamaño bueno como no tiene nada me muestra la web de conducir pero esto la verdad es que te deberíamos mostrar aquí otra cosa más que esto pero bueno ya tenemos aquí nuestra web importante el nombre que le he dado aquí ya veréis por qué porque ahora voy a poner un botón voy a copiar el que ya tenía y así me ahorro tiempo en este vídeo lo copio y ahora me vengo aquí y lo pego vale y me ha desaparecido vale botón save por ejemplo y le voy a decir guardar código vale este botón lo que me va a hacer es ya estoy mostrando el código QR en esta vista web lo que voy a hacer es guardarlo en el en el teléfono ok entonces ¿cómo puedo hacer esto? pues bueno tenemos la función ah no bueno el onclick ya lo teníamos aquí el onclick ahora en lugar del code to code lo que vamos a hacer fijaros lo sencillo que va a ser esto solo utilizamos una acción set el que vamos a establecer pues esta es la novedad disk si ponéis arroba disk esto es un nuevo tipo de referencia lo que le estáis diciendo es que vais a guardar algo en la memoria sede del teléfono entonces ahora ponéis un punto y ya a partir de aquí ya ponéis el nombre del archivo si ponéis por ejemplo qr.png esto es el archivo con nombre qr.la extensión png podéis hacerlo así o podéis guardarlo dentro de una ruta por ejemplo qr gen de qr generator y aquí para separar rutas eso es parecido a cuando lo hacéis en storage de firebase ponéis una barra esto os va a crear una carpeta si no existe en el directorio o sea en la raíz de vuestro teléfono y luego le va a llamar al archivo qr.png vale y vale así vamos a escribir algo pero que es ese algo como obtenemos lo que queremos como obtenemos la imagen que estamos mostrando pues en verdad no vamos a guardar lo que estamos descargando lo que vamos a guardar es como una captura del componente web entonces para hacer una captura de un componente lo que vamos a hacer es esto fijaros que fácil element para coger algo de un componente punto el nombre del componente en este caso la web qr.code y ahora punto y la propiedad que tenéis que utilizar es simplemente shot esto os va a convertir lo que estáis viendo en pantalla en este componente y si fuera un grupo en todos sus hijos lo va a montar lo va a convertir en una imagen que la va a guardar internamente pero al hacerlo internamente pero claro al final lo que os va a devolver el value es la ruta ese archivo interno entonces vosotros le estáis diciendo que guarde en disk lo que hay en esa ruta entonces por eso os va a coger el archivo y lo va a copiar fuera de la aplicación esto también lo podréis ahora en lugar de en disk lo podréis subir a firebase storage o donde quisierais ok bueno y ahora lo suyo sería poner aquí un mensaje de bien ya se ha guardado por ejemplo vamos a aprovechar este diálogo que ya tenemos aquí qr guardado en qrgen barra qr.png por ejemplo bueno cambiamos el atención y los botones podemos en lugar de este que pone high pues aceptar bueno pues hemos dicho ahora solo teníamos que mostrar ese diálogo hemos guardado esto más que nada vale la pena que siempre que hagáis algo así de guardar que mostréis de alguna forma o un toast o un mensaje flotante en pantalla durante un segundo o algo así para que el usuario vea que ha pasado algo por si no va a estar dándole al botón de guardar pensará que no pasa nada vale pues bueno vamos a generar y vamos a ver qué pasa con nuestra aplicación vale pues aquí tenemos la aplicación lo que habíamos puesto la caja de texto y abajo según empecemos escribir nos debería empezar a mostrar la url que vamos a convertir en código qr a ver podemos poner por ejemplo hola y veis que ya me sale la url entera pero ahora lo que os decía en cuanto ponga un espacio nos lo va a sustituir veis por el símbolo más que es cuando en la codificación url en code el espacio equivale a eso yo podría poner hola mundo y ahora por ejemplo si pongo un símbolo especial como el ampersand veis que me lo está transformando también me pone el espacio porque he puesto un espacio antes de la ampersand y me lo transforma en el porcentaje 26 hola mundo y otros planetas por ejemplo si yo ahora le doy a generar código me va a ir a la otra vista y en esa vista web me debería cargar la web que tiene esta url veis aquí me está cargando bueno parece que no se ha adaptado del todo bien tenía que haber definido a lo mejor otro tamaño de la vista claro porque había puesto 320 por 320 pero a la imagen no sé por qué a la web le he puesto 300 se ve que sí que considera lo que hace la equivalencia de puntos de densidad con puntos de la imagen vale entonces sí que tendría que haber hecho eso bueno aquí tengo la imagen el código QR que me ha obtenido de de la API de Google y si yo ahora le doy a guardar código me lo tendría que guardar en el en la memoria del teléfono no dentro de la aplicación de forma privada sino de forma pública entonces le doy a guardar código me pide permiso para guardar esto automáticamente en cuanto esto se hace para que no pueda empezar a meter basura en el teléfono para que el usuario esté esto lo hace automático la aplicación vale para que el usuario sepa que se va a guardar en su teléfono le vamos a permitir y ahora ya nos sale el diálogo de QR guardado y le decimos la ruta para que el usuario sepa esto lo podríamos haber hecho simplemente con un mensaje que desapareciera los dos segundos o algo así o ir a otra vista y ya está vamos a aceptar y ahora vamos a salir y vamos a comprobar si está ahí el archivo a ver era QR donde está igual un momentito porque igual tengo que refrescar salir de aquí y volver a entrar vale si no había refrescado el teléfono como ya tenía el sistema de directorios abierto QRG que es el directorio que le he dicho y aquí dentro está el QR que acabamos de generar ¿veis? he convertido un elemento un componente en imagen y ahora si fuera una aplicación de fidelidad o alguna cosa que queremos darle cupones a los usuarios yo lo he generado con una caja de texto solo para ver este ejemplo eso podría ser un código generado aleatoriamente o que hagamos una aplicación donde el administrador le da el código al cliente y le llega eso ya cuestión de la imaginación de cada uno pero bueno para que luego se lo pueda guardar y compartir con otras aplicaciones o lo que sea ¿ok? bueno y la otra novedad importante que os comentaba era el tema de que ya podéis tener rutas en los mapas de momento funciona para mapas sincronizados con bases de datos de Firebase con las bases de datos JSON no está supongo que a lo largo de la semana que viene lo lanzaríamos ¿y cómo funciona? muy sencillo también bueno no os voy a no voy a cerrar todo el ejemplo pero ya sabéis cómo sincronizar un mapa con una base de datos de Firebase sabéis que podéis tener los sincronizados con una colección y en esa colección podéis tener documentos y cada documento puede bueno yo en este caso lo tendría ¿vale? esta colección que veis aquí perdón la colección locations sería mi colección que estoy sincronizando con un mapa y yo tengo una serie de documentos sabéis que esos documentos pueden ser circle o pueden ser marker y en función de si es circle o marker pues pueden tener unos parámetros como la latitud la longitud y en base a eso cada vez que se añade un documento se modifica lo que sea ya sabéis que el mapa se sincroniza en tiempo real y varía esos marcadores esos círculos o lo que sea pues bueno hay un nuevo tipo que sería el tipo route el route ¿vale? que sería la ruta solo tenéis que poner en el documento el tipo ruta y debe tener dentro ese documento una colección que se llame points entonces cada point aquí tenéis varios puntos tendríais que guardar simplemente la latitud la longitud con lat lng y luego un campo que sea index esto va a indicar cuál es el orden ¿vale? sabéis que cuando obtenéis una colección de Firebase no vienen ordenadas el orden puede ser aleatorio cada vez que la pedís entonces vosotros tenéis que añadir según vais añadiendo campos digo puntos en la ruta a cada punto que sea incremental le deberíais aumentar el index de esta forma así sabremos cómo ordenar y cómo dibujar la ruta ¿vale? de momento tenemos estas propiedades durante la semana que viene iremos añadiendo lo pondremos en la documentación más valores que pueda tener el documento ruta el color de la ruta el grosor ese tipo de cosas lo añadiremos de momento solo con que pongáis rute y la lista de puntos esa ya podéis ir trasteando esta no está del todo acabada esta funcionalidad simplemente por esto porque le queremos añadir estilos y queremos que funcione también en bases de datos json pero ya la podéis ir implementando y trastear con ella ¿ok? pues nada estas son las novedades de la semana espero que os gusten y como sabéis las semanas siguientes seguiremos con muchísimas novedades para convertir a conducir en la mejor herramienta del mundo para crear software sin programar novedades